Si necesitas el vehículo de transporte de carga más ahorrador y eficiente para tu trabajo o negocio, descubre por qué nuestros cargueros eléctricos son justo lo que necesitas. Hoy te contaremos sobre nuestras trimotos eléctricas de carga y por qué son la opción más práctica y económica para transportar mercancía, insumos y otros bienes, en el ámbito urbano y rural, por lo que en países vecinos como Chile ya vienen usándose exitosamente hace aproximadamente 14 años. Nuestros cargueros eléctricos tienen un costo de operación mucho menor en comparación con los vehículos tradicionales de gasolina, ya que el consumo energético es muchísimo más bajo por su alta eficiencia y requieren significativamente menor mantenimiento, haciéndolos ideales para pequeñas empresas o para servicios de logística en áreas urbanas y rurales, considerando la autonomía de los vehículos. Otro factor muy positivo y agradable es que a diferencia de los ruidosos cargueros a gasolina, nuestros cargueros eléctricos no emiten gases contaminantes ni ruido, mejorando mucho nuestro ambiente y en consecuencia el bienestar en nuestras ciudades y centro laboral. La versatilidad de nuestras trimotos eléctricas de carga es otra ventaja muy atractiva. Estos vehículos pueden ser muy adaptables, dependiendo de las necesidades. Pueden configurarse con cabinas de carga, refrigeración o incluso estructuras para transporte de un tipo particular de mercadería. En zonas rurales, los cargueros eléctricos pueden ayudar en tareas agrícolas y para transportar productos desde las fincas a los mercados locales de manera más económica y sostenible. En áreas urbanas, un carguero eléctrico puede ser equipado con compartimientos refrigerados para transportar productos perecibles o farmacéuticos. Por lo mencionado, nuestros triciclos eléctricos son la opción de transporte más rentable y sostenible para muchas actividades o negocios con desplazamientos compatibles con la autonomía o duración de las baterías. Ven a conocer nuestras super ahorradoras y eficientes trimotos eléctricas de carga. Nos diferenciamos por trabajar únicamente con marcas originales de los más reconocidos y mejores fabricantes de trimotos eléctricas del mundo, para ofrecerte los mejores vehículos eléctricos. También brindamos el soporte técnico más comprometido y profesional del país, a diferencia de otras opciones donde te venden productos genéricos con un servicio técnico inexistente. Visítanos en nuestro local Girón Juan V. Tomasías 569 Cajamarca. Realizamos envíos a nivel nacional.